Diputado Evista amenaza con revelar las andanzas del presidente Arce si no cesan ataques a Evo. El diputado Evista Héctor Arce advirtió al alarcista que si sigue hablando sobre Evo Morales y su vida privada, revelará las andanzas del presidente Luis Arce también en el ámbito personal. Yo les pido que ustedes más bien cierren la boca señores, senadores y diputados arsistas luchistas. Yo personalmente tengo mucha información sobre las andanzas de su presidente Lucho Arce, manifestó Héctor Arce. Puso en duda que el presidente Arce tenga una conducta ética, moral y apropiada. Más bien les pido a ustedes que se callen, porque si vamos a hablar de esas cosas, también mañana podemos hablar sobre las andanzas de Lucho Arce, sobre las cosas que está haciendo desde el ámbito personal también, agregó. En la medida que ustedes hablan, también nosotros vamos a hablar y tenemos pruebas contundentes sobre las andanzas oscuras de Luis Arce Catacora. Así que tranquilitos, afirmó Es Noticia. Esta es una semana de impugnaciones, sobre todo de los candidatos a magistrados que han sido inhabilitados. Pero ¿cuáles han sido las principales respuestas que han recibido cuando fueron a consultar? ¿Por qué quedaron inhabilitados? La impugnación tiene que ser de carácter personal. Entonces cualquier persona, cualquier postulante que se vea en esta condición, tiene que apersonarse a las oficinas donde se ha hecho la decepción de la documentación de los postulantes. Ahí mismo está el personal para hacer la decepción. Fueron muchos los postulantes inhabilitados que a partir de las 8.30 de este lunes comenzaron a acudir ante las Comisiones Mirzas de Constitución y de Justicia para conocer los motivos de su inhabilitación. No pensemos que los hijos no tienen cerebro. Tenemos cerebro para poder determinar. Yo he llevado muchos procesos en el cambio. Estoy inhabilitado, por eso he venido a saber el resumen que se me entregue, cuál es el punto que he fallado. El anterior me he presentado, el anterior elección, de la misma manera me han hecho. Es la segunda vez que me estoy presentando. Algunos de ellos molestos pues consideran injusta la determinación, principalmente cuando les dicen que descalificaron por no tener la experiencia en el rubro al que se presentaron. El casillero que debería establecer cuál es el motivo de la impugnación o la causa está totalmente vacío. Entonces, ¿qué puedo impugnar? Esa publicación está incompleta, no han verificado, la verdad, me llama mucho la atención. Así se espera que a lo largo de esta semana muchos de los postulantes presenten de manera masiva sus impugnaciones. Un audio se difundió a través de un medio de comunicación, una supuesta conversación entre dos asambleístas del Movimiento al Socialismo, a la erista y a la arxista, donde aparentemente intentaban favorecer a algunos postulantes. Esto ha generado repercusiones. Este es el audio que fue difundido por el canal de televisión DTV, en el cual se escucha presuntamente a los senadores del MAS, Miguel Rejas y Soledad Flores, el primero del alevista y la segunda del alarcista, en cuya conversación se presume que buscan favorecer al menos a dos postulantes a magistrados. Desde la oposición creen que este audio revela la intencionalidad que tiene el MAS de cuotear la justicia. Que acá quieran cuotearse la justicia y seguramente quieren volver a tener, en este caso, autoridades judiciales que respondan al chapare, que respondan al patrón del chapare. Esperamos de que este audio no sea politizado tan bien. Solamente hay gente que mal informa, distorsiona algunas informaciones y eso no está bien. El otro tema, si hay pruebas fehacientes, pruebas contundentes, que hagan la denuncia correspondiente y no solamente estén utilizando, estén desinformando en este momento. Desde el Eviso piden que el senador Miguel Rejas dé una explicación acerca del audio. Eso es lo más prudente que sale a aclarar, pero por el otro lado también está por eso la oposición del propio gobierno, buscándole, como dicen los, el pelo a la sopa para poder contaminar esto y que se caiga ese proceso, que no ha sido nada fácil. Pero sigamos hablando a propósito de la inhabilitación de otra de las postulantes. Tomás allá Ruiz arrepidió al tema. Esta convocatoria es farsa, esta convocatoria es para masistas mañudos e disfrazados. Por tanto, para mí no sirve para nada esta convocatoria. Señor Jauregui puede hacer lo que quiera con su elección judicial. Esto no nos sirve para nosotros, en absoluto. Exactamente, en absoluto. Aquí tienen señores, ahí tienen su convocatoria, miembros de la Comisión de Constitución. Yo no voy a permitir que me discrimine y no voy a permitir que se manipule mi nombre. Así la ex ministra Tomás allá Ruiz rompió la convocatoria para postulantes a magistrados, luego que fuera inhabilitada por causas en su criterio sin fundamento. La ex ministra acusó a las dos, a las del MAS, de buscar cotear la justicia. Todos los que están filtrando, o son de Arce o son de... Yo las conozco y auto-identificados además, como indígena originario y campesino. O sea, es una vergüenza. Por eso digo que esta convocatoria es totalmente amañada y dirigida para aquellos masistas disfrazados. Pero no es para nosotros. Tomás allá Ruiz anunció además que impugnará su inhabilitación y no descarta impugnar todo el proceso. Es un recurso jerárquico, después iré a un amparo, voy a agotar todas las vías administrativas internas para luego irme a los recursos internacionales. Las últimas declaraciones de Juan Ramón Quintana desde el gobierno han sido calificadas como montaje político. Desde el gobierno califican de matonaje político a las advertencias del ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, quien en un taller político realizado en la víspera amenazó al presidente Luis Arce que al día siguiente que concluya su gestión, en 2025, deberá rendir cuentas ante la justicia. Así que no vamos a dar respuesta alguna. Ante amenazas que van a encontrar de parte del gobierno, más trabajo. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que no responderá a la ex autoridad, quien está acostumbrado de aplicar el matonaje político. A ver, el gobierno del presidente Luis Arce no va a responder a amenazas que tienen un tono más de matonaje político, de discurso de odio. Quizá hay actores políticos que están pensando en el poder. El gobierno está concentrado en llevar adelante el censo, en la atención a los damnificados por los desastres naturales, en llevar adelante la gestión y el trabajo. Esa es nuestra prioridad. Y preste mucha atención porque el CONADE advierte que el día del censo podrían registrarse algunas irregularidades, sobre todo en área rural. ¿Cuál es lo motivo? Es Manuel Morales, representante del CONADE, quien presentó una nota al INE con observaciones sobre las disposiciones establecidas en los autos de buen gobierno. Bueno, este es un gravísimo error, esta es una gravísima falencia del INE de las nueve gobernaciones y están abriendo la puerta para que el día 24 y el 25 la población se mueva de una zona a otra, de las ciudades a las áreas rurales, para ser doblemente censada. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística nos tiene que decir con absoluta precisión cuáles son las áreas dispersas rurales. Asegura que dejar sin restricciones de circulación en el área rural durante los días 24 y 25 de marzo podría generar irregularidades en este proceso censal. Esto significa que el día 24 y el día 25 la población rural en áreas dispersas va a poderse movilizar de una zona a otra y esto es absolutamente irregular. Es decir, el censo para las poblaciones urbanas es sin movilización un día y durante tres días en las áreas rurales dispersas, que no sabemos cuáles son, van a poder movilizarse de una zona a otra, lo cual abre gravísimas posibilidades de un fraude demográfico. Esperan que el INE responda de manera inmediata su pedido. Un día más queremos recordar el aniversario de nuestro instrumento político que es Mase IPCP, que se va a llevar el 28 de marzo de este fin de mes. Para eso estamos convocando, hermanos, a todos los militantes, a todos los a nivel nacional, para que lleguen donde el lugar que se va a llevar en San Francisco. Seguramente desde las 8 de la mañana va a estar toda la concentración, hermanos. Por eso precisamente nosotros comunicamos. Esta es masiva, hermanos, todos los verdaderos que esos días vamos a demostrar, hermanos. No que esos grupitos que están caminando así, hermanos. Por eso estamos aquí con las organizaciones fundadores y tanto del instrumento del directorio, hermanos. Aquí está la hermana orgánica, seguramente todos los, aquí están los diferentes departamentales de cada departamento. Se han llegado hoy día y va a ser con los hermanos. Este es verdadero, hermanos, del instrumento, hermanos. Están invitados todas nuestras autoridades. A nadie se está marginando, hermanos. Pueden ser los diputados. Todo lo que estamos en el instrumento y más los simpatizantes, hermanos. A nivel nacional se está invitando a esta invitación para festejar nuestro, un año más de vida, que está cumpliendo con 20 años, 29 años de vida, que ya tiene nuestro instrumento. Seguramente entonces todos van a llegar y se está sumando todo a nivel nacional, hermanos. Están viendo. ¿Evo Morales ha sido invitado a este convocatorio? No, seguramente, yo digo, hermanos, ¿cuántas veces ya hemos rogado, hermano? No, entonces seguramente ya depende del hermano, hasta el Congreso que hemos mandado invitaciones, pero el hermano sigue, se ha cerrado totalmente, está abierto para todos, hermanos. Una pena que el presidente de la Comisión Mixta y una senadora estén cuoteando, pega, magistrado, favoreciendo, cuando no cumplen con los requisitos el punto 4 y el punto 5. Nosotros formalmente vamos a presentar una carta que sean destituidos de la Comisión Mixta el senador y la senadora por estar favoreciendo, ofreciendo cargos, cuoteando pegas. Aquí esta Asamblea Legislativa no va a permitir cuoteo de pegas. Y ese audio vamos a remitir como prueba a la Comisión que se investigue. Que se investigue y sean apartados de la selección de magistrados estos dos senadores. Nosotros tenemos que mostrar transparencia, imparcialidad. Cuando ya hay un audio procede a apartarlo de la Comisión por ética, por moral y tienen que ser sancionados. En ese sentido ellos ya no pueden ser juez y parte porque ya están beneficiando a algunas personas que están postulando al órgano judicial. Noticias de Bolivia de hoy.